Mi gente, buenas noches y vamos aquí a cantarle una cancioncita, ahora. Feliz Navidad, para pa pa pa, Feliz Navidad, para pa pa pa, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart, Feliz Navidad, para pa pa pa, Feliz Navidad, para pa pa pa, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. ¡Ahora otra vez! ¡Méry Christmas!